que fue de Michel, el francés de Yo soy Betty, la así luce 21 años después de la teleserie televisión internacional. La exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea, que dio vuelta al mundo en 1999. Tuvo entre sus destacados personajes no solo a Betty, Armando y el cuartel de las feas, sino además al galán francés llamado Michel, quien fue interpretado por el actor Patrigo Delmas. Michel era un francés que conoció a Betty cuando ella decide viajar a Cartagena huyendo de cómoda y todos los problemas que había dejado allá. Estuvo ahí para ella, para superar ese momento y quien la apoyó incondicionalmente y quien finalmente terminó enamorándose de la mujer. Patrigo Delmas nació en 1966 en París. Su carrera partió en su país natal realizando algunas producciones como Antoine Rives. Bouges y Lechand de León Memort luego en 1996 llega a Colombia a grabar algunas escenas de una serie francesa titulada Aventures Caraíbes. Y tiempo después regresaría para iniciar su carrera en el país cafetero. Sobre cómo llegó a Betty, la fea, contó que fue la misma protagonista quien lo descubrió. Ana María Orozco me dio en los demonios de los Dostoyevsky y ella habló de Mia Gaitan. Mencionó al actor en una entrevista para Entre Estrellas. Después de Yo soy Betty, la fea, Patrigo continuó con su carrera de actor con un nuevo personaje francés en la telenovela Pecados Capitales y también tuvo participación en otras producciones como La viuda de la mafia y Aquí no hay quien viva. En Los tacones de Eva, hasta que la plata nos separe y venganza, entre otras. Patrick, quien actualmente tiene 54 años, cuenta con más de 240 mil seguidores en Instagram en donde al principio compartía momentos de sus proyectos, viajes y vida íntima, pero ahora publica imágenes del junto a mensajes motivacionales de superación personal. Actualmente continúa con su carrera en la actuación, debido a la pandemia, su más reciente producción. Pa' quererte está suspendida pero al igual que muchos otros actores está trabajando con un proyecto de teatro de forma digital. En una obra de comedia que se llama Pa'l Centro y Pa' Dentro. Está casado con María Fernanda Cortés, más fe, como él la llama de cariño, y según contó en una entrevista. Él hablaba con ella italiano pues él no sabía español ni ella francés hasta que tiempo después pudo dominar el idioma español. Tienen juntos un hijastro llamado Nicolás y un hijo llamado Julián.